Ya hemos sembrado otras variedades, pero no nos ha gustado. Lo que queremos es grano, ¿no? Horraje. Aquí se llama Sacualoya, municipio de Chilicuautla, Hidalgo. Pues sembramos esta semilla porque es muy buena. Trajo al ingeniero Fermín para sembrarla y nos demos cuenta la calidad de semilla. Y la verdad, sí, muy buena semilla. Muy cristalina y se ve que trae peso. ¡Gracias!